hola hola mi nombre es Lisset con C bienvenidos a lectores casuales en mi primer vídeo no dije el nombre porque el canal aún no tenía nombre pero ya ya puse un nombre y siento que le va muy bien tal vez algún día explique mejor el nombre del canal pero por ahora estoy segura de que el nombre es perfecto de que bienvenidos sean a lectores casuales y esta vez vengo con booktag me parece que es un booktag no estoy segura creo que sí pero bueno vamos a decirle booktag que se llama yo nunca nunca el primero es yo nunca he comprado un libro solo por su portada y sí sí lo he hecho extrañamente no lo he hecho mucho es muy raro generalmente la mayoría de los libros que tengo los he comprado porque alguien más me ha hablado de ellos y digo ah ok lo voy a leer me interesa pero sí tengo uno y creo que es el único pero bueno este este es el único que yo recuerdo que compré solo por su portada o sea solo por su portada no le no sabía de qué trataba nunca lo había escuchado nunca lo había visto o sea nada me sólo compré este porque dije oye el color es bonito la portada me gusta y lo compré es muy raro o sea es muy raro que yo haga eso yo tengo que saber de qué trata para ver si me interesa pero este no solo dije qué bonita portada lo compro y afortunadamente si me gustó si me gustó bastante el segundo es yo nunca he doblado las páginas de un libro y si de hecho el otro día estaba viendo mis libros y me di cuenta que dejé uno así según yo lo iba a sacar para ver qué onda porque lo había doblado porque generalmente hago eso porque voy a subrayar algo de esa página o no sé algo y me olvidé así que debe estar aún doblado y es este la ladrona de libros perdón me equivoqué la ladrona de la luna por claudia ramírez lomeli no dije el anterior lo siento esperen el anterior era este un amigo memorias de un amigo imaginario por matthew dicks entonces en este estaba doblado justo lo tengo doblado y por eso dije lo voy a mostrar es esto no lean porque podré pueden salir espoilados miren aquí le doblé y va a seguir doblado porque capaz que algo de aquí me gusta pero no sé así que después voy a buscar para subrayarle y ponerle positivo el siguiente es yo nunca he dejado un libro sin terminar y sí sí lo he hecho y es este y es este virus letal de james dashner no sé es fue algo insufrible es yo creo que tal vez algún día y sólo algún día lo terminé pero es algo lento y aburrido la verdad y sentí que no me llevaba nada y dios sabe que intenté leerlo muchas veces así que un día dije es que ya no puedo más y lo dejé y tal vez lo vuelva a retomar pero sí este abandoné o sea lo dejé sin terminar el siguiente yo nunca he llorado por el final de un libro y sinceramente no me acuerdo pero pero sí me acuerdo de un libro que al final si se me hizo muy desgarrador es que no es triste exactamente sino desgarrado y yo creo que tal vez me hizo llorar pero no estoy segura así que lo voy a voy a nombrar a este porque es el único que me acuerdo que al final me dijo pero no recuerdo si lloré o no y es la canción de giles por madeleine mille o madeleine mille no sé cómo se dice creo que es madeleine pero bueno este el final las últimas palabras que dice este libro es como no sé es como una sensación entre triste y feliz como nostálgica no sé cómo sentirme saben algo así yo nunca he pedido libros como regalos y sí yo creo que todo el mundo lo ha hecho y si no bravo bravo porque yo siempre ando pidiendo libros a todo el mundo la ladrona de libros por michael susac lo siento no me sé grabar los nombres de los autores y este es uno de mis libros favoritos también me encanta amo a ruby con toda mi alma no me enteré ya pero sí este es uno de los libros que yo escogí cuando mi padre me dijo bueno te voy a comprar cualquier es yo yo nunca he leído un libro de más de 500 páginas y pues sí el que me acuerdo ahora es todo aquí hay por qué no que lo puedo sacar bien es balada de pájaros cantores y serpientes por susan collins y se me hace tan bonito mirenlo verdecitos ya pero está bien grandote extrañamente este no es el libro que tiene más páginas y no es de harry potter la orden del fénix pero quise mostrar este porque se ve más grueso se ve mucho más grueso pero tiene menos páginas que este de la orden del fénix y este tiene quinientos ochenta y seis pero cumple y cumple con la pregunta este de yo nunca es que tiene más de quinientas este yo nunca he comprado un libro y no lo he leído voy a escoger un autoconclusivo y es este de aquí ni viendo la cámara lo saqué bien en fin este que es la iliad y liada de homero porque escogí este porque lo vi y dije este lo compré hace mucho tiempo y le tenía muchas ganas y si lo intenté leer y si lo voy a retomar este sí lo voy a retomar ven aquí me quedé esto es lo que leí de hecho este lo compré cuando estaba en el colegio me acabo de acordar este y la odisea pero quise mostrar este porque como les digo intenté leerlo y si lo voy a leer si lo voy a leer y bueno creo que me lo voy a poner como meta para el otro año o sea es que este año si podría si podría pero no este año quiero otras lecturas y yo creo que me lo voy a poner como meta del otro año y a ver cómo nos da pero bueno yo nunca he querido tener la vida de un personaje y yo creo que tal vez sí pero en este momento no se me ocurre ninguno así que voy a poner pausa y pensarlo ya se me vino uno y aún no lo he leído pero he visto el anime así que voy a escoger a Sakura Carcaptor Carcaptor Sakura en fin este yo creo que quisiera tener la vida de ella y como no si tiene a Shaoran además ella es muy increíble si yo quisiera tener la vida de ella tiene a Joel tiene a Kerberos y no he leído el manga pero supongo que pues debe estar muy parecido al anime no lo sé no me digan no me spoileen no me spoileen el manga porque ya sé que algunas cosas no son iguales pero igual no quiero saberlas escojo la vida de Sakura saben no no esperé esta respuesta no pensé que iba a pasar eso wow fue una grata sorpresa no me lo esperaba para nada quien más me sorprendió nadie bueno yo nunca me he quedado un libro prestado y sí sí me quedé una vez hace muchos años y que de hecho no lo voy a mostrar porque no lo tengo porque no sé qué le pasó sinceramente no sé qué le pasó pobre libro creo que se me perdió en algún momento en el que me mudé y se fue al mundo de Shalala no lo sé pero bueno sí me he quedado con un libro era un libro chiquito y creo que se llamaba perdido por amor loco de amor el niño que enloqueció de amor me parece que así se llamaba el niño que enloqueció de amor perdón a mi compañera a mi amiga que me lo prestó y nunca se lo devolví es más creo que ni siquiera era de ella sino del hermano de ella jeje lo siento ¿saben qué es lo peor? que nunca lo leí yo nunca he devuelto un libro sin terminar no no me ha pasado creo lo que pasa es que a mí no me prestan libros soy soy yo más la que presta libros de ahí no recuerdo que allí me haya prestado libros y finalmente yo nunca he perdido un libro que les dije antes que sí que perdí un libro que no era mío pero ahora si pensamos en un libro mío estoy casi segura de que no he perdido ninguno y yo espero que sí sea porque si no me da algo me da un patatos ay no voy a hacer inventario yo creo que tengo todos mis libros todos mis libros los tengo pero si he perdido un libro que ya lo dije antes este del niño que enloqueció de amor lo perdí y lo siento pero si alguna vez me vuelvo a encontrar con mi amiga de la escuelita si era de la escuela me lo pide yo se lo voy a comprar se lo voy a conseguir porque así soy solo que ya no tuve oportunidad de dárselo porque una lo perdí y dos ya me cambié de cordia en fin eso ha sido todo por este video espero que alguna lectura les haya llamado la atención claramente no por que les dije de qué trata porque no les dije de qué trata sino tal vez por la portada o por el título tenía que decir de qué trataba oh dios este es mi primer booktack lo siento a la próxima lo voy a decir ya en fin muchas gracias por ver este video adiós ¿qué?